La experiencia que ha sido trabajar en estas distintas localidades, en los talleres, en donde se ha visto que cada niño o niña joven está realizando distintas temáticas, donde se han visto el bullying, el embalazo adolescente, lo que es su cultura, y esto ha sido muy enriquecedor para ellos. Ha sido enriquecedor que el trabajo en conjunto, en equipo, el tolerarse, el conocer sus valores, el conocer a sus mismos compañeros, que son desde séptimo hasta cuarto medio, han sido enriquecedores para que hagan un trabajo en conjunto y unido. Música Novedoso, entretenido, sí, me llamó la atención poder, no sé, grabar, hacer cosas diferentes, nuevas, ha sido entretenido, salir a terreno, poder hacer otras cosas, es lo más entretenido. Música Música Mi nombre es Javier Alara y quería destacar que en el taller aprendimos muchas cosas nuevas, aprendimos a grabar, a utilizar objetos que a veces no son tan accesibles para nosotros, a usar, no sé, las cámaras y salir con ellas, salir a terreno. También que aprendimos a editar, a utilizar música, a ver cuáles son las ideas de cómo proyectar nuestras ideas en un trabajo audiovisual. Es muy creativo y qué bueno que lo estén haciendo en distintas partes porque hay personas que no tienen acceso a este tipo de objetos. Música Abajo, Nati, y sale un niño. Bueno, yo digo que vamos inclinados como ellos, andan, como si nosotros quisiéramos, no, no importa. ¿Se ve que aquí está? ¿Se ve que aquí está? ¿Se ve que aquí está? Sí, principalmente eso es para despegar del fondo. ¿Para qué? Para que se centre la información de la educación. ¿Se ve que aquí está? Té Gordon, ¿y ya cosa estoy haciendo? ¡Esta cámara... ¡En serio! ¡Esta cámara... ¡ electricidad ejemplo. ¡Esta cámara... ¡ adversa Aptal, eso! ¡Esta cámara la teirdo! ¡As híbe hasta ahora! Gracias.